Tomas el aroma, todos mis sentidos van midiendo más, esto quiero en manos sin ningún apuro Despacito, quiero decir esto que yo despacito, deja que te diga cosas a ojito, a la que te juega si no estás conmigo Despacito, quiero decir esto que yo despacito, como en paredes de tu blanderito, mirarte que tu yo puedo tomar un escrito Despacito, quiero decir esto que yo despacito, quiero decir esto que yo despacito, que le tengo hasta mi boca, futuro es favorito Despacito, quiero decir esto que yo despacito, deja que te diga cosas a ojito, a la que te juega si no estás conmigo Despacito, quiero decir esto que yo despacito, que mi mamá, me voy a dar mi boca para ver como te sabes, quiero que te respondo, amor, así te llames No tengo vista, no me quiero dar el viaje, empecemos en donde esto es salvaje Despacito, quiero decir esto que yo despacito, como en paredes de tu blanderito, me voy a dar mi boca, porque yo despacito Despacito, quiero decir esto que yo despacito, como en paredes de tu blanderito, me voy a dar mi boca, futuro es favorito, a la que te juega si no estás conmigo Despacito, quiero decir esto que yo despacito, como en paredes de tu blanderito, mirarte que tu blanderito, mirarte que tu yo puedo tomar un escrito Despacito, quiero decir esto que yo despacito, como en paredes de tu blanderito, me voy a dar mi baño a mi boca, porque yo despacito ¡Suscríbete!